bienvenidos amigos nicotecnianos bien esta es la continuación de la clase anterior sería la clase 3 si no digo mal y en esta clase vamos a ver herramientas nuevas que van a poder empezar a mezclar y eso va a estar bueno porque van a poder ya crear cosas bastante más complejas y más más creativas y vamos a ir sumando herramientas a su caja de herramientas acá yo abrí un documento nuevo como ven acá usamos anteriormente las herramientas de cuadrado de círculo fuimos creando unos noditos más para hacer el autito y otras cosas y ahora vamos a usar estas que están acá abajo que son las herramientas de pluma que estas son las más poderosas las herramientas más poderosas que tiene este programa así que estén atentos que esto va a ser súper súper bueno muy bien vamos entonces a comenzar miren tenemos tres herramientas que son como si fueran plumas en las cuales vamos a poder crear nuestras propias formas y eso está bueno porque ya vamos a poder empezar a repintar o a redibujar nuestros propios dibujos vamos a entender cómo funcionan estas herramientas por ejemplo esta que está acá arriba es mi preferida se llama dibujar curvas besier y líneas rectas como ves ahí cuando seleccionas esta herramienta fíjate que acá arriba ya empieza a modificarse tu panel de herramientas y por defecto tenés seleccionada esta que está acá arriba mira voy a hacer un zoom acá bien apretada esta que está acá y hay otras que vamos a ir viendo si vamos a salir ahí está y ahora te recuerdo que posiblemente yo voy a ir trazando el dibujo y puede que en tu caso te salga con un color o no pero eso lo podemos modificar vamos a vamos a verlo si yo hago clic acá aparece un punto rojo y una línea esta línea me está diciendo bueno este punto hacia donde lo querés conectar esto chicos es algo que se ve muchas veces en la escuela en matemática y se llama vector exactamente o sea ilustración vectorial porque se basa en vectores los vectores son líneas y el vector es porque se une de o sea hay un punto la línea y el punto como hago clic ahí hice otro clic y fíjate se generó una línea ese es un vector y ahora trazo otra línea y trazo otra línea cada vez que hago clic se va trazando un vector o una línea nueva y esto me permite cuando cierro es decir cuando voy al punto de donde inicie fíjate que se pone como rojito voy a hacer un zoom ahí está se pone como rojito esto quiere decir de que estoy cerrando la forma el trazado y es importante que lo cierres porque esto te va a permitir después rellenarlo y pintarlo con buen color si ahí hago clic y se terminó de cerrar el trazado de fíjate que quedó esa forma bastante horrible o no depende lo que quieras dibujar bien y a partir de acá fíjate es más fíjate puedo agarrar mi herramienta de mover esto lo puedo reposicionar pero acordate de esto acordate que como esto no tiene un color de relleno no lo puedo agarrar desde adentro tengo que agarrarlo desde el borde ahí sí lo puedo mover bien entonces ahora sí yo puedo agarrar esta herramienta que es la de los noditos te acordás que agregadas esos puntitos y puedo acá mismo agregarle los puntos los nodos y acá podría ya redibujar o empezar a crear cosas bastante interesantes bien entonces fíjate cómo empezamos a combinar todas las herramientas ya todo empieza a tener sentido no muy bien y entonces en el caso de que digamos que empezaste a trazar como estoy trazando yo estás trazando y por algo te pasó de que no no cerraste acá o no quieres cerrar si no quieres cerrar crees que la forma sea abierta por alguna razón puedes tocar la tecla enter y fíjate que la forma terminó de trazarse voy a acercar un poquito para que se vea mejor fíjate que la forma no está cerrada acá está el punto de inicio acá está el punto de final y esto no está cerrado si yo elijo un color cualquier color el rojo fíjate que parece que la forma está completa pero en realidad está abierta y esto puede ser un problema a futuro no te recomiendo trabajar así siempre que uses una forma hace que los trazos o que la forma esté cerrada es decir que toda la forma esté completa así acá está abierta no está bien ahí le saco el relleno para que se pueda ver entonces cómo haces para volver a completar esto simplemente con la misma herramienta está de las de los vectores de las curvas haces clic en el punto que trae que que estabas último vas hasta el clic del inicio y se suma la la unión siguió al revés mira me tomó el clic de acá el punto de acá y lo sumo con este es exactamente lo mismo en el final del final al principio o del principio al final y ahí si pude terminar de hacer la forma y queda completa si o sea esto es lo ideal esto es lo ideal así que te recomiendo que hagas esto bien ahora esto lo voy a borrar con la tecla de suprimir del teclado ahí está borrar y fíjate lo que voy a hacer elijo de vuelta la herramienta de dibujar curvas veciera se llama si yo le digo pluma me resulta más fácil decirlo así y acá arriba como te decía tenemos como otras herramientas similares en realidad lo que hacen estas herramientas no es nada del otro mundo fíjate si yo hago clic muevo y hago un clic me hace líneas rectas sí pero si yo hago en vez de hacer solamente clic hago clic y muevo el mouse es decir arrastro me genera una curva te acordás de las curvas que vimos la clase pasada bueno esta curva me la genera ahora en este momento con esos niveladores o manejadores que le da la intensidad de la curva es decir la forma de la curva cuán curvoso o no curvoso es sí entonces yo puedo ya acá empezar a trazar formas bastante interesantes ahí le di la formación de esa curva y la la siguiente línea sigue manteniendo el estilo de curva si yo podría hacer un solo clic y ahora vuelve a ser recto fíjate porque claro o sea la intensidad de la curva se terminó de cerrar acá y ya no tiene fuerza la curva entonces vuelve a ser como una especie de recta es un poco rebuscado esto que te digo pero mira lo que voy a hacer el punto final lo conecto con el punto de inicio ahí está y fíjate que acá quedó la curva trazada que puedo hacer a partir de acá simplemente vos fíjate agarro nuestra amiga herramienta manejador de punto de ancla y ahora estos noditos los puedo manejar y fíjate que los puedo convertir en curvas o en rectas fíjate este puntito lo quiero convertir en curva así que tocó acá y fíjate que me lo convirtió en curva y acá lo puedo trazar y si no toco acá el nodito de vuelta y le digo no en recta ahí está toqué dos veces clic y fíjate que me lo convirtió en recta lo mismo acá hago clic acá tocó acá dos veces me lo convirtió en recta así y lo mismo tocó este de acá digamos que quiero que sea una curva elijo algunos de estos está de acá y fíjate que me lo convierte en curva acordate que está esta herramienta justo que le di ahí es una curva que es es igual o sea es igual no es no es la forma quiero usar palabras más bien simples es como en paralelo o sea fíjate que si yo extiendo este punto del otro lado se extiende igual si es como es como si fuera una un manejador gemelo si se repite igual del otro lado tocó acá lo hago recto dos veces hay clic y fíjate que si yo toco este que está acá por ejemplo ya ya va cambiando fíjate que ya no es gemelo este lo puedo estirar y el otro no se estira así entonces eso va a depender de lo que quieras hacer en este caso como es un simple mes un simple ejemplo solamente va a quedar ahí listo perfecto elijo esta herramienta de selección y ahora suprimo y borro el elemento vuelvo otra vez a elegir la herramienta esta que está acá de dibujo de pluma y ahora esta otra herramienta fíjate lo que me va a permitir hacer es directamente ya está trazando curvas fíjate yo hago clic y busco otro trazado y ya me está generando la curva automáticamente fíjate que no hace falta que arrastre con clic y el mouse sino que directamente con un clic ya está buscando la próxima curva está bueno es interesante nos puede ayudar depende del tipo de dibujo que queramos hacer que se yo puede resultar si ahí la conecto con el punto de inicio y ahí tenemos esa forma eso lo hicimos entonces con acá está esta herramienta que es una especie de vector curvo si podríamos decirle voy a salir la siguiente herramienta entonces es algo bastante similar fíjate es como que me está estoy trazando como estas rectas pero me está generando como una curva una cosa media extraña si ahí termine de trazar y bueno termina trazándose esa cosa media extraña pero para que vuelva y trazo a esta vuelvo fíjate que es como que es una especie de guía si yo tengo esa esa forma roja que me está diciendo por dónde por dónde va el trazado pero lo que se está trazando en realidad es ese color azul es una especie de guía si lo voy a dar enter para terminar de hacer la forma que en realidad quedó abierta y suprimir para borrarla bien después tenemos otras alternativas que están buenas la verdad que resultan interesantes esta que está acá fíjate si yo dejo apoyado el mouse un segundo me dice que lo que hace crear una sucesión de segmentos rectos esto está bueno si quisieras hacer algo como como si fuese con reglas fíjate hago clic y digamos que quiero que tenga esta forma para acá clic acá fíjate que si yo hago clic en hago clic y muevo el mouse o sea intento generar una curva no puedo es directamente recto todo el tiempo entonces me bloquea la posibilidad de que se genere esa curva si entonces bueno directamente tenemos esa posibilidad distinto con la primera herramienta del principio que si yo voy haciendo clic me va generando las líneas pero si hago clic y arrastro también me genera la curva si entonces está acá que veíamos recién por más que yo haga clic y arrastre no me deja hacer la curva directamente es recta entonces te aseguras de que tu dibujo va a ser todo recto es útil y está bueno voy a borrar estos elementos lo seleccionó desde el borde porque como no tiene relleno necesito agarrarlo del borde y esta que está acá esta me gusta porque fíjate que yo hago clic hago esta recta así entonces el programa lo que dice es bueno si esta es tu línea te voy a hacer todos ángulos de 90 grados y que ahí hice otro otro clic más fíjate no me deja trazar en diagonal no me deja trazar en curva solamente en ángulos rectos de 90 grados o sea tenemos una línea acá otra acá y el próximo que me va a dejar es hacia acá digamos y si intento hacerlo por acá si me va dejando me va dejando pero siempre ahí intento cerrarlo siempre 90 grados quedó medio torcido no me gustó mucho pero pero fíjate si esto lo comienza en diagonal ya este es el punto de partida para poder empezar a trazar los las líneas fíjate esta es como la la regla que está usando si si yo intento trazar acá fíjate yo digo bueno lo hago por acá pero cuando intento conectar el al punto de inicio me generó esta forma porque no se puede ir intenta respetar lo más posible esta forma rectangular si entonces es una buena herramienta si necesitas hacer dibujos con estos ángulos rectos si sería como bastante útil lo voy a borrar cuál es la que yo prefiero usar y yo te recomiendo usar o que te pongas bastante canchero con la primera opción porque la primera opción puedes hacer las líneas y también clic y estirando el mouse las curvas entonces ya directamente de un solo trazado tenés todo está bueno eso así que listo voy a borrar está muchachos muchachas amigos amigas todo el mundo para mí es la herramienta más útil después tenemos estas otras dos que son como similares o complementarias y funcionan bastante parecido por ejemplo está dibujar líneas a mano alzada es como si estuviera dibujando con un lápiz significa que arriba las herramientas son similares si yo hago clic y muevo solamente me deja pintar de a líneas sí de una línea por vez no me gusta tanto es la verdad por eso yo prefiero siempre la primera y la de acá al lado es lo mismo pero hago clic arrastro muevo y me hace como dibujos en curvas y lo que intenta hacer es tratar de generar una silueta si a ver para qué voy a seleccionar todo y borrar le muestro cómo hago porque estoy rayando toda la hoja y les repito de paso por favor vayan poniendo pausa en el vídeo así pueden ir probando las herramientas mira yo acá tengo todo un enchastre total encima de la hoja y si quiero elegir una por una y borrar tal vez me lleve un poco de tiempo entonces una opción alternativa a borrar todo lo que está acá adentro sería fíjate ir a la opción de edición para que hago un zoom edición acá arriba vengo por acá abajo acá dice mira seleccionar todo o el atajo es controlar en el teclado tocó acá y fíjate que automáticamente se selecciona todo lo que existe y ahora con suprimir el teclado borre todo esa es como una forma rápida de ahorrar las cosas vuelvo y agarro está del lápiz y fíjate que yo podría con la primera opción si voy pintando también me genera hasta este estilo de curva esta otra es parecida también si son bastante parecidas lo único es que tienen algunas herramientas por acá como por ejemplo intentan simular una especie de trazado es fíjate voy a volver el híjido todo y borrar fíjate acá agarrar la herramienta este esta herramienta que tocó acá convierte la herramienta lápiz en como si fuera una especie de pincel o crayón fíjate mira yo voy generando el trazado suelto y ahí me hizo todo el trazado este si yo podría con estos estas opciones mínimo y máximo tratar de ir editando configurando este tipo de trazado o esta opción del suavizado esto lo que te permite mira lo voy a poner por ejemplo en 70 y enter si yo hago esta forma fíjate que es mamarracho y suelto lo que hace esta herramienta del suavizado trata de hacerlo como lo más curvoso posible así fíjate yo hay alguna cosa me extraña esta herramienta intenta suavizarlo justamente lo que dice y suavizar si entonces te ayuda si está dibujando con el mouse a tratar de que sea lo más como como un trazo si ahí tocó control a y borro o mejor te muestro el atajo desde acá de vuelta edición seleccionar todo y su primo borro fíjate voy de vuelta con la herramienta del suavizado ahora lo subo a 80 enter ponerle que intento hacer una cosa media así fíjate que mi trazado no es tan bueno y lo que es esta herramienta de vuelta intenta llevarlo lo más curvoso posible fíjate ahí me lo terminó de curvear y si lo llevas al 100% o 90% fíjate que ahí lo volvió a corregir mira ahí hago cualquier cosa y trata de hacerlo como un trazado más curvoso está bueno como para por ejemplo si quieres pintar no sé digamos algo medio rápido para que voy a de vuelta seleccionar la edición seleccionar todo y borro digamos que digo quiero hacer un mini dibujo rápido así 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 ahí cualquier cosa digamos que una carita así porque no no está mal ojo tenés en cuenta esto esto que es rayano relleno o trazado como te puedes dar cuenta acá abajo a la izquierda te dice la información mira me voy a acercar fíjate dice relleno y acá abajo trazo relleno negro trazo ninguno perfecto excelente muy bien bien seguimos con esto entonces para que voy a eliminar esto ahí selecciono todo y borro perfecto seguimos con esta herramienta mira digamos que quiere dibujar algo con este pincel bueno podés acá cambiar el tamaño fíjate 30 es ese tamaño y si yo lo modifico digamos que 10 fíjate que ahora cambia el tamaño y así hasta uno si entonces puedes ir variando el tamaño por defecto esto está en 30 y el suavizado también más o menos están 30 esto el suavizado siempre te ayuda al trazado bien acá de estilo la opción y vuelvo a tener lo que sería como el lápiz normal así como como finito si entonces es una herramienta alternativa para dibujar si te gusta o querés probar dibujar con esto como hice recién dale adelante sos totalmente libre elijo todo y borro vuelvo a tener la hoja en blanco y por último tenemos esta otra que es dibujar trazados caligráficos o pinceladas es como algo más artístico si una vez que la elegís fíjate tenés acá arriba las configuraciones son un poco extrañas la verdad que sí pero cuando vas pintando fíjate primero sale como que no sale no nuestras a porque mira no tengo relleno dice acá relleno ninguno bueno para elegir el relleno hay dos formas número uno vamos acá abajo a nuestra lechita de herramientas acá abrimos acá y le decimos relleno y borde que nos active nuestro nuestro panel amigo y acá está acá tenemos el panel amigo que yo te lo había mostrado la clase anterior que fíjate podemos activar el relleno o sea el color de la forma de adentro o trabajar con el trazado si en este caso vamos a probar vamos a probar trabajar con relleno le digo que quiero que tenga un color de relleno que color que se yo no sea rojo ahí está y ahora voy a trazar fíjate ahora si me lo muestra porque me faltaba elegir un color mucho cuidado que te pase eso si ves que una herramienta no te está funcionando puede ser porque esté en transparente o que no tenga no exista color de relleno o de trazo ojo con eso lo que te aseguras de eso mirando este panel o acá abajo a la izquierda que dice relleno y trazado bien excelente bueno ahora vamos de vuelta edición seleccionar todo borro mira cuántas cosas para quiero mostrarte fíjate mira lo que pasó edición seleccionar todo está buenísimo esto me está seleccionando cosas que yo no veo por qué porque son son objetos transparentes o sea objetos sin información ni de trazado ni de relleno esto es un gran problema porque vos fijate si yo sigo trabajando acá arriba eso es información y cosas que pueden después molestar entonces mucho cuidado de repente te puede pasar así que te repito si estás usando o pintando o alguna cosa y no sale nada o no hay color puede ser justamente porque falte información de relleno o de trazado ojo con eso así que ahora sí vamos a edición seleccionar todo y borro chao ahora sí vuelvo y agarro esta herramienta bien bueno acá hay como varias cositas podemos ir probando tenemos fíjate tenemos algunas como herramientas predeterminados toco casi sin predeterminados y pruebo este pincel bueno interesante plumilla interesante rotulador interesante fíjate que tienen nombres que son similares a lo que serían como los crayones o los las fibras o ese tipo de útiles que son marcadores o bueno este en el típico rotulador plumilla es un estilo de de lápiz sí y son mira fíjate brocha si son estilos de plumas fíjate que cómo va cambiando son como dice ahí de estilos estilos y nos nos serviría por ejemplo para para pintar hacer rellenos que se yo bastó podría ser no tiempo pintamos pasto un relleno de fondo puede ser útil porque no si acá podemos configurar el ancho bueno el estrechar que dice acá esto te voy a dejar para que practiques y lo pruebes y yo no me quiero meter mucho con esto voy a seleccionar todo y borrar y te digo por qué cada persona usa la herramienta este programa para algo diferente por ejemplo puede hacer logos puede hacer marcas puede hacer dibujos puede hacer imagen lo que quieras lo que quiera es posible entonces no todas las herramientas te van a servir siempre o no vayas a usar todas las herramientas siempre en este caso lo que yo te quiero mostrar es que estas tres herramientas son similares pero tienen opciones distintas que son las que están acá arriba en mi caso que la que quiero usar es esta porque esta es la más simple y es la más completa y como dicen por ahí muchas veces lo más simple es lo más completo no pero lo más simple siempre es como lo mejor ese es como un consejo genérico que podría darte también si la simpleza siempre es muy poderosa así que ojo con eso por eso esta herramienta para mí es la mejor y nos da muchas alternativas bien así que yo los animo fíjense que con esto podemos trazar el tipo de elemento que queramos y es más fíjate ahí terminé de trazar mi supuesto objeto y tengo activo fíjate acá mi pestaña de relleno y borde que si de casualidad no la tenés o la cerraste como hago yo acá arriba la cerré ouch no la tengo no te preocupes acá abajo en esta flechita siempre la vas a encontrar relleno y borde ahí se activa y acá está mi solapa excelente así que lo único que hago es decirle bueno a ver estoy en el relleno quiero que tenga color color pleno y mi trazado no quiero que tenga trazado lo elimino relleno si cual y por ahí verde a ver ahí verde y listo y lo vas editando como vos quieras además acordate como te decía hace un ratito con esta herramienta de nodos puedes agregarle o modificar tu objeto porque hiciste una forma con tu pluma pero ahora podés modificar estos noditos para que me acercar un poquito ahí podés modificar los nodos o podés doble clic te acordás agregarle más o si no de acá menos le quitas el nodo de recién los puntitos estos los convertís en rectas mira ahí está vuelve a la normalidad y si no fíjate la manito que me muestra ahí estiró y me generó la curva así que ya con esto yo diría que estás bastante preparado para hacer tus dibujos bien yo esto lo voy a borrar y ahora te muestro cómo voy a hacer un mini dibujo como para incentivarte a que hagas los tuyos que te recomiendo ahora bueno ahora te recomiendo que empieces a mezclar las herramientas que vimos cuáles vimos las de mover las de agregar puntos y curvas las formas tradicionales y las herramientas de pluma o dibujo mira lo que voy a hacer yo por ejemplo digo bueno a ver me gustaría hacer un personaje así que voy a trazar un cuadrado fíjate es un cuadrado verde fíjate que lo que me quedó configurado fue el último color que usé que es un color verde de relleno y no tengo un color de trazo o sea de borde porque es la última configuración que usé de color así que bueno tenedlo en cuenta listo perfecto ya tengo mi forma principal que va a ser el cuerpo del personaje qué debería hacer a esto bueno agarro mi herramienta de editar de editar nodos y la convierto acá arriba no sé si te acuerdas de esto espero que sí convierto el objeto que es un cuadrado lo convierto a forma editable si tocó acá y se convierte en forma editable es importante para que puedas ahora sí hacer las modificaciones que quieras entonces digo bueno este va a ser mi personaje voy a hacer cualquier personaje doble clic acá voy a intentar hacerle la cabeza ahí lo acomodo esto lo voy a convertir en curva ahí como paralela así y vamos que va a tener como esta forma así doble clic acá para generar este puntito esto esto va a ser como los pies posiblemente doble clic acá lo acomodo ahora de acá estiro y fíjate que sale como una especie de globito va a ser la patita porque no estiro también otra patita y fíjate que ya va tomando forma de esto doble clic acá y si muevo acá qué pasa no me gusta esto lo dejo por acá abajo doble clic acá y acá sí va a sacar como una manito ahí está esto lo acomodo por acá digamos que ahí si no no me estoy poniendo fino doble clic acá doble clic acá a ver este este sí lo voy a tirar para acá ahí va ahí va queriendo mira me va gustando no sé vos qué decís y te digo acá no estamos para criticar yo nunca voy a criticar tu dibujo que esté tranquilo quédense tranquilo chicos yo lo voy a alentar siempre así que hay que practicar con mucha práctica las cosas salen no sé si bien pero cada vez mejor si listo este punto que está acá yo quiero que tenga forma como redonda así que listo toco acá y queda como esa forma tipo redondita así ahí me va me va gustando y este de acá lo mismo toco acá ahí más o menos y más o menos más o menos perfecto está como mi forma principal porque no ahí vamos a dejarlo ahí perfecto ahora qué pasó me quedó por fuera de la hoja no hay problema amigos como decía alf si alguno se acuerda de alfa bueno elijo la herramienta de acá de mover de selección y fíjate que tengo los controladores para poder cambiar del tamaño así que si haces clic de acá y mueves lo achicazo lo agranda pero cuidado con esto porque fíjate que lo estoy ensanchando mucho ahí o como afinando mucho entonces no está siendo proporcional proporcional significa que significa que mantiene las medidas para que mantenga las medidas deberías usar esta herramienta que estoy usando yo desde acá de la punta mira la herramienta de mover acuérdate de cualquiera de las puntas que vayas a transformar agarras de la punta y dejas apretada la tecla control de tu teclado si haces eso el objeto se va a escalar o sea transformar en un en un tamaño acorde o sea no 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 se hace ni más ancho ni más finito sino que mantiene la proporción así que lo voy a dejar como por ahí y ahora lo reacomodó en la hoja y fíjate que ya vuelve a entrar hago lo mismo clic acá mantengo la tecla control de mi teclado a ésta y ahí lo acomode listo ahí tengo mi objeto vengo acá mi flechita y le digo quiero la herramienta zoom para acercarme tras un cuadrado del zoom ahí me acerco y ya tengo el cuerpo de mi objeto cosas que puedo hacer bueno ya trabajamos con una forma simple que voy a hacer y mi herramienta de dibujo excelente ojo 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 con esto no tengo configurado ni relleno ni trazo así que si pinto no va a aparecer nada mucho cuidado con eso tengan por lo si pueden tengan activo siempre este panel de relleno y bordes y por las dudas mi caso me acabo de dar cuenta si no me hubiera pintado acá y no veía nada así que ojo con eso así que digamos que voy a pintar los ojos voy a ir a relleno le voy a voy a intentar poner un color no me deja bueno hasta que no pinte no me va a dejar espectacular un amigo no hay problema fíjense vamos a hacer clic acá clic acá clic y arrastro acá intento hacer un ojo y clic acá ahí está bueno mira me dejó me puso este con color negro buenísimo porque si no lo iba a ver y en relleno voy a activar relleno de color y que relleno de color y vamos a ponerle blanco rastro arrastro dentro de este lo que es el el panel de colores arrastro acá hasta el blanco si acá está el blanco hasta el negro el color puro esto es lo que se llama si digamos el triángulo de color si es como la información o el color funciona el color funciona así tenés la pureza del color la oscuridad total de color o la luz total del color yo lo pongo acá en el color luz blanco total listo me encantó y el color del trazo no quiero que tenga trazo así que el elimino ahí está el borde o no tengo una idea mira vamos a dejarle un trazo pero vamos a ponerle un color verde ahí toque la gama de verdes por acá verde me oscuro ahí por ahí digamos que ahí y en estilo de trazo que esto te lo mostré en el otro vídeo vamos a cambiarle el grosor si voy a empezar a aumentar hasta que yo diga basta basta elijo todo y tocó 3 así es un número redondo listo 3 fíjate que 3 milímetros sería como 3 centímetros si no digo mal y tengo el color de trazado es este verde me oscurito y el relleno es blanco perfecto si acá abajo a la izquierda está bien la información si la querés ver bien excelente entonces ahora vengo acá y vuelvo a trazar como otro ojo supuestamente clic acá y perfecto fíjate agarro la herramienta de mover lo recoloco por acá y lo voy reposicionando de esta forma voy colocando todos los elementos en mi personaje simplemente ahora entonces es otra vez volver a darle uy ahí se me fue edición volver hacia atrás ahí está elijo el objeto que quiero trabajar que es el ojito este del lado izquierdo y otra vez vuelvo a trabajar con los elementos el color de relleno elijo el blanco ahí está y el color de trazo voy a elegir un verde por ahora te lo voy a mostrar de esta forma más adelante te muestro otras herramientas para para no estar haciendo esto todo el tiempo sí pero ahora vamos a hacerlo así un paso a paso bien color del trazo más o menos por ahí si vamos a estilo de trazo ahora y acá yo dije que le había puesto 3 así que elijo todo tocó 3 tocó enter y ahí se pone excelente muy bien muy bien perfecto mira ahí va tomando forma ahora voy a elegir de vuelta mi herramienta de de pluma y lo voy a hacer porque no una boca clic acá clic acá clic acá clic y arrastro acá y un clic acá para finalizar y fíjate que ya no es como que va 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 tomando a mí me gusta así vengo acá relleno le digo que quiero que tenga un color de relleno fíjate que ahí se puso blanco pero pero en color de trazo no quiero que tengan este en la boca no quiero que tenga un borde ahí se ve un color negro me va a acercar se ve un color negro no quiero así que lo elimino y listo si la forma de la boca no me gusta lo quiero trabajar acuérdense la herramienta esta me permite trabajar con estos puntitos puedo agregarle puedo sacarle puedo transformarlo ponerle fíjate ahí va ahí está acá mi herramienta zoom me alejo ahí está con la barra espaciadora me muevo por el por el espacio de trabajo y listo puedo seguir trabajando y colocando y haciendo tu tu primer personaje si le voy a hacer unas zapatillitas ahí más o menos así clic y arrastro para hacer la curva clic 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 y arrastro mira ahí las zapatillas van a ser de color color de trazo no quiero color de trazo lo borro y relleno si quiero color que color y color negro ahí está listo digamos que ahí va excelente recuerden siempre chicos guardar este archivo o sea nunca se olviden de guardar porque puede que se les corte la luz se les traga el programa pueden pasar mil cosas entonces siempre o a cada momento a cada rato que sea importante para ustedes van a archivo y guardan el proyecto si la primera vez lo guardan con un nombre y después a cada rato van y tocan acá guardar van y tocan guardar si y ahí van guardando el archivo excelente ya nuestro primer personaje va tomando forma a partir de que recuerden un objeto como un círculo o un cuadrado que empezamos a trazar y a partir de uno de estos dos objetos cualquiera en mi caso yo creo que dice que fue a un cuadrado dice yo sí pero a partir de uno de estos objetos principales acordate lo transformamos acá en una forma y lo empezamos a editar con que con las herramientas que vimos fíjate fíjate que fácil y acá podría ser toda una escena chicos podría ser no sé qué sé yo pasto nube lo que quieran espectacular si y le agregamos con nuestra plumita y si se animan con estos otros de acá también no está mal y lo que no querés como dice yo lo elijo así tú y lo borro espectacular y guarda lo nunca te olvides de guardarlo si querés y te invito a enviarme lo que estás haciendo porque realmente está bueno que yo pueda ver tu avance eso me muestra que vas bien con las herramientas te invito que me envíes si querés el archivo original de tu proyecto y si no me envías una copia en el formato que se llama png que es un formato de imagen simplemente vas archivo exportar imagen png pedir ayuda a un grande con esto sino png y acá te sale a la derecha te sale las opciones de exportación fíjate acá abajo me apareció algo que dice exportar imagen acá arriba tengo el de relleno voy a bajar acá bajo si quiero mostrar texto quiero mostrarte que acá se van poniendo como paneles solapitas o pestañitas con las herramientas nuevas o ventanas nuevas cuando yo toque archivo exportar imagen png se me activa a la derecha este cuadro de opciones para exportar el png es decir guardar una imagen para compartir y esta imagen la puedes compartir en facebook whatsapp como vos quieras no hay problema que es lo que vas a compartir acá y te lo mostré esto en otro vídeo acá puedes compartir la página entera es decir este recuadro blanco todo lo que está acá adentro es lo que se va a guardar el dibujo es decir donde haya un dibujo se va a guardar una imagen de donde haya cosas dibujadas no te recomiendo esta selección si quisieras seleccionar y elegir una parte sola como esto a guardar o algo personalizado yo te recomiendo siempre siempre trabajar con esto de página o sea que todos tus elementos estén dentro de este cuadrado y esto es lo que se va a ver si porque las últimas clases vamos a ver cómo crear acá un un póster súper copado para imprimir o para usar de forma digital en redes sociales whatsapp o como vos quieras así que siempre en página así en página listo entonces qué vamos a hacer vamos a tocar acá acá le vamos a decir dónde lo queremos exportar así que toco exportar como y acá tranquilamente puedes buscar un lugar en tu computadora si escritorio te recomiendo yo le pones un nombre le pones un nombre mi dibujo mi dibujo tocas acá en escritorio o en algún lugar de la compu que vos sepas que que lo podés guardar y lo guardas si yo voy a tocar acá ahí está lo guardo ya está preparado el lugar o sea el destino para para guardarse ya está listo lo único que hay que hacer es tocar este botón de acá abajo a la derecha que dice exportar toco acá se genera el documento el archivo y ya está listo si vas a tu a tu ventana en tu compu donde fue que guardaste el documento a ver te lo voy a mostrar lo tengo por acá acá está mira ahí está ahí se puede ver mirar en chiquitito si si yo si yo lo le doy doble clic me lo va a abrir en una ventana nueva como tiene bueno acá tiene transparencia así porque como la hoja no tiene no tiene no le asignamos un color todavía y eso se va a dar como transparente pero va a estar bien si ahí ahí lo está abriendo despacito ahí se ve eso negro del fondo no le preste mucha atención y si te molesta mucho simplemente en el programa en las próximas clases vamos a crear como un cuadro blanco para que sea siempre el fondo y se vea blanco el fondo así así que de eso no te preocupes ahora lo importante es que estamos creando nuestros dibujos y estamos guardando los en diferentes en diferentes formatos ya después tranquilos 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 vamos a poder guardar esto como como si fueran afiches póster como quieras y en principio estamos con las herramientas esto que te mostré recién es por si me lo querés enviar a mí que realmente me encantaría ver cómo vas con tu progreso así que chiquis espero que bueno chiquis y no tan chiquis sí porque sé que por más que estemos viendo cómo hacer un personaje se pone a hacer mil millones de cosas con esto y más es más no 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 me quiero adelantar no le quiero decir sorpresas ni emocionarnos más de la cuenta pero se pueden hacer mil millones de cosas así que yo los invito a que los invito a practicar los invito a que empiecen a dibujar un poco de a poco y ya las próximas clases vamos a hacer cosas impresionantes así que hasta acá llegamos por ahora y nos vemos en la próxima clase y estén listos para crear lo imposible amigos amigos chicas todo el mundo nicotecnianos nos vemos en la siguiente clase adiós